La Lampa Número 13, Podemos con el Número 2, Medalí, María Teresa Dulanto, Número 7, Avanza País, Nuestro Número 2, Nuestra Lampa Total, Nuestro Número 18, Zuli Pinchis, Somos Perú. Usted, señor que está mirando, señora que está mirando el programa, simplemente usted tiene el derecho de elegir a su candidato. Yo tengo mis candidatos preferidos, mi candidata preferida y lo bueno que yo le digo, ¿quién es mi preferido? Una de ustedes también puede ser mi preferida. Las solteras pueden ser para poder casarnos porque yo estoy soltero. ¿Estás soltera, María Teresa? No te escucho. Claro. Mi María Teresa, tú estás comprometida con todos los niños de neoplásicas del país. Y con todos los niños en general, lo que me has dicho del INAVIF me ha partido el alma. Yo misma hubiera ido, los hubiera recogido, los hubiera sacado y hubiera hecho toda esa instalación. Yo te conozco muy bien, María Teresa. Créeme que tú sabes de que eso se refleja esa tarea de esa vocación que tienes años trabajando en el INAVIF como voluntaria. O sea, hoy te ha programado Hernando de Sotro como ministra de Inclusión Sociales. Mujer. Ministra de la Mujer. Sí. Uy, entonces en dos meses... Yo voy por los niños. Ahora, tiene... No, no, no. Poblaciones vulnerables. Pero lo que acabamos... Pero lo que acabamos... Pero lo que... Somos un gabinete en la sombra. Pero escúchame pues, María Teresa, lo que tú me has escuchado, no es porque sea el programa, no es porque estemos en vivo. Estoy loco o no tengo razón lo que acabo de decir. Si tienes el Hospital Santa Rosa... Que lo conozco, bien. Ok. Y pegado al Hospital Santa Rosa, hay 2.000, 3.000 metros para 20 niños pudiendo poner 50 camas UCI... Cien. Cien camas UCI. Ahí pone cien. El agarro tiene la culpa. Ya empezaron las... Acá las... Qué bueno, ¿qué hacemos? Pues... ¿Qué hacemos? Lo que le acabo de decir a la ministra, tienes 60 días, ministra, tienes 60 días para poder decir a tu familia, a tus hijos, yo lo logré. Saqué a estos 20, 30 niños que pueden contagiarse de COVID y sacarlos a cualquiera de las 50.000 casas que tiene el gobierno. Lo acabamos de decir antes del corte, delante de todos los médicos. Los médicos se quedaron fríos, ni lo dejé ni hablar. Bueno, es que tú tienes algo que es fuerte. Yo te he visto, hemos estado juntos en los hospitales. Trabajamos juntos hace muchos años ayudando niños. Vivimos en Neoplásica. Ayudando personas, vivimos ahí. Yo he presidido tres años el voluntariado de salud. Te he visto mucho. Y es por eso que ahora sí, desde adentro voy a trabajar. Mírame y prométemelo. Te prometo que... Que vamos a trabajar juntos. Por supuesto que vamos a trabajar. Pero, claro, yo solamente, a mí me mueve, o sea, yo casi lloro cuando te escuché. Yo solo trabajo temas sociales. Y es lo que a mí me mueve. O sea, yo no vengo a decir que si soy abogada o si no me interesa. No, yo lo sé. Quiero decir que yo trabajo. Lo sé. Y que ya me cansé. Pero si al miserable congresista... Yo le he hablado a jugarte ya. ¿Tú has escuchado lo que yo he dicho a este miserable congresista Vieira? Vieira es un desgraciado. Pero si yo lo traje acá. Yo sé, yo lo vi. Saqué a 17 congresistas a Sábado con Andrés. Entonces, cuatro sábados le di y le dije, mira, te voy a hacer congresista. Yo lo vi. Pero como tú falles a Sábado con Andrés, me dieron los 16 congresistas, porque ustedes tienen que venir, lógicamente, está grabado. Cuando ustedes sean congresistas, tienen que venir, no agradecerme a mí, al público, a las ceñitos, a ese 67,7% de amas de casa a nivel nacional que ven Sábados con Andrés. A ellas, ustedes tienen que venir y ser agradecidos, porque Dios quiere que seamos agradecidos. Y efectivamente, en la campaña anterior, hicimos lo mismo las ruedas y salieron 17. O sea, tuve la suerte que fueron 17 que vinieron los últimos tres sábados. Le dimos fuerza. Muñoz tenía un punto. O sea, Muñoz tenía 1%, ¿ya? Y todos me decían, oye, ¿tú eres loco? ¿Por qué presentas a Muñoz? Porque es mi amigo. Es mi amigo. Es a mí que me interesa. Es mi amigo. Y punto. Ya tiene un 1%, pues ya. Ya no es que te voy a decir que yo saqué a Muñoz en este programa. Pero sí fue un empujón. Así como, por ejemplo, Norma Yarrow no ha venido, que es la número 4, pero yo respeto porque es mi novia. Tengo una relación con ella. Públicamente. Me he separado de Eva Young y de la India para... por ella. ¿Usted está soltera? ¿Está casada, señorita? No le escucho, por favor. Estoy separada en proceso de divorcio, Andrés. Oye, estamos iguales entonces. Norma. Aguanta un rato que esta está en vivo. Discúlpame. Claro, es que tengo que darle el pornoitamiento soltero. Excelente. Imagínate que lleguemos los dos. ¿Quién nos quiere? Un hombre solidario, con un corazón noble, carismático, alegre, simpático. No se pongan celosos los alcaldes que han venido. Han llegado los alcaldes que van a poner en la misma Costa Verde la planta espectacular que van a armar de respira. Ahora voy a presentarlos en un minuto la planta de oxígeno gigante que van a poner en la misma playa. Sully Pinch, cuéntame de dónde eres. Andrés, primero quiero saludarte y de verdad me siento feliz de conocerte, de estar en tu programa. Qué hermoso escenario. Me he quedado impresionada. ¿Te gusta? Está bonito. Está hermoso. Lindo. Mira nuestro dormitorio, cómo lo podemos construir. A mí me gusta también así, ¿eh? ¿Te gusta así? Esa es tu decoración. Ya, ya, ya. Lo hacemos tú. Olvídate. Yo estoy... Imagínate. Tú sabes que yo soy un bígamo. Está bien. Mira, me acabo... Claro, tranquila tú, mira. ¿Qué es lo que pasó con Eva John? ¿Qué dijo hace cuatro semanas Eva John? Lo dijo en vivo. Está esperando bebé de mí. Tres meses tiene. ¿Y qué dijo la Cecilia Bracamonte? A mí me dijo que me iba a hacer un hijo hace dos años y hasta ahora no lo hago. O sea, no les creas a ella. Y la India ya terminamos la relación. Zuli, la número 18 de Somos Perú. Así es, Andrés. ¿Cómo lo ves a tu candidato presidencial? Lo veo que se está esforzando, que cada día está tratando de ganarse el cariño de la gente. Trata él de ser empático, de tener un plan de gobierno inclusivo donde nadie se quede atrás. Y creo que estamos ahí todos en equipo, como partido en Somos Perú, trabajando de verdad arduamente. Y el número 18 por Somos Perú, ¿qué haría por el Perú? ¿Qué haría por tu gente? ¿Qué le dirías a tus lectores? Les digo que llevo 15 años trabajando como directora de la ONG Solidarios ABC, donde me he dedicado a ir y llevar apoyo y ayuda solidaria a todos esos colectivos vulnerables y en vías de desarrollo. Esas personas que nadie voltea a ver y mucho menos tienen empatía. Y llevo 15 años ya trabajando fuerte por las mamitas de lo que era hace algunos años el comedor popular, luego el vaso de leche y ahora lo que conocemos como hoy es comunes. Que quiero aprovechar para mandarle un beso y un abrazo a todas las mamitas que me estén viendo. A Yanet, a Ymiria, a Celi, a Roxana, a María. Y decirles que voy a trabajar para que nadie en el pleno siglo XXI siga viviendo sin agua, sin luz, sin desagüe, en condiciones precarias e infrahumanas. Y por supuesto que puedan tener acceso a una vivienda digna. Porque yo voy y subo a los cerros. Y de verdad que me quedo cada vez, Andrés, triste y decepcionada. Y digo, tenemos que hacer algo. ¿No vas a ser como el congresista Vieira? No, no, porque no estando en política durante 15 años he hecho muchas obras sociales. Imagínate dentro. Perfecto. Estamos bien. Vamos a ver nuestro dormitorio. ¿Cómo va a quedar? Vamos a ver estas sillas y estos muebles tan hermosos. De verdad que me encantan. ¿Qué dirán ahorita mis esposas? Mis esposas. Norma, tú tranquila, amor. Tranquila, es que no has podido venir. Yo le digo, tú, si no has podido venir porque estás caminando por todo el Perú, tranquila. Yo pongo tu silla, yo tengo palabra y pongo ahí tu foto. Públicamente Norma Yarro, mi novia. Hasta que termine el programa, porque de repente Zuli. Todavía no hemos conversado. Claro, todo puede suceder, Andrés. ¿Todo puede suceder? Uno nunca sabe. Aparte me ha dicho que tengo tus gustos. Excelentes gustos. Al menos a mí me gustan. Me encantan. Tú has aprobado. ¡Asumoso! Dios. Caramba. Dios mío. Me está latiendo el corazón, Andrés. ¡Cristo! ¡Estoy nerviosa! Primero, la pregunta en el billón. ¿De qué religión eres? La verdad es que soy cristiana desde el año 2004. ¿Viste que tengo el tercer ojo o no? Sí, yo lo veo yo. Tú sabes que tengo el tercer ojo desarrollado. Sé normalmente... Tú sabes que tengo los videos grabados de mis vaticinios presidenciales con fecha. Los tengo con fecha. Cuando nadie se imaginó todo esto. Y dije, lo voy a grabar. Porque todo grabo, lo tengo en vivo y digo, bueno. A la final va a llegar tal con tal. Y ahí saco la fecha. Y de ahí va a pasar esto y va a suceder esto. ¿Por qué Forsyth? No es porque ahora no esté Forsyth, ¿no? ¿Por qué Forsyth no está ahí todo? Porque tengo el tercer ojo desarrollado. Y porque soy un hermano superior. Soy un extraterrestre de los que muchos se ríen de mí. Amor en las noches, gateo loco. No sabes. Hazlo, hazlo con confianza. Con confianza. Maricarmen Alba. Mi Maricarmen preciosa, bella. Primero, gracias por venir. Gracias por invitarnos. Ya eres congresista. Hay que hablar lo que es. Me gustaría, ¿cómo era tu líder, Fernando Belagón de Terry? ¿Qué sabes de él? Cuéntame de él. No te olvides que es uno de los líderes más admirados de este país. Impecable, intachable. Cuéntame de él. Bueno, tuve la suerte de conocerlo, de compartir muchas oportunidades con mi familia, con él. Así que lo conocimos muy bien. Era un político, realmente un político bueno, un caballero, un demócrata, un presidente, fue el presidente constructor, el presidente que estudió y conocía muy bien los problemas del país. Un político sencillo, humano y sobre todo honesto. Entró con más de lo que salió. Cuando salió, era una persona siempre sencilla, una persona que nos contaba sus anécdotas de cómo él había recorrido todo el Perú, pueblo por pueblo. Él había conocido y conocía todos los distritos, provincias de todas las regiones y sabía las necesidades de cada región. Por eso él, cuando ya en la presidencia, tomaba las decisiones de construir carreteras, hidroeléctricas, hospitales, colegios. Todo lo que él sabía que necesitaba realmente el Perú. Y me interesa, no tuve el honor de conocer a doña Violeta Correa. Era una mujer, me cuentan las historias, una mujer de vocación social. Sí, era una mujer maravillosa, era una mujer de una sensibilidad social increíble. Es un orgullo, un orgullo para... Perdóname que te corte, mira qué linda ella, siendo de otro partido del costo, me dice, sí, así era Violeta. Mira qué lindo detalle. Y nosotros ya nos conocemos porque hemos hecho un debate y bien bonito. Sí, qué lindo, no se han agarrado de los pelos en ningún momento. No, no, nosotros no, no. No, de repente, pues, ¿no? De repente, de repente, de repente, es un momento construido. Hay que aprender a dialogar y no atacarse además. Por supuesto. Creo que eso es lo que quiere la ciudadanía, ya no quiere políticos que se estén peleando todo el tiempo. De repente en el corte comercial te jaló los pelos y de repente... Como son robincitas, se pegan las extensiones, ¿sabes? Entre las mujeres. Violeta Correa fue una primera dama que trabajó en silencio y que creó lo que eran las cocinas familiares, que hoy día son los comedores populares. Ella fue la creadora. Ella fue la creadora, ella fue la que creó también los centros comunales. En los centros comunales... Me gusta, me gusta, número dos, Lampa, señorita Lampa, me gusta, número dos. Maricarmen Alba. En parte de ser Maricarmen, yo te voy a explicar al margen de los nombres de ustedes. Cuando yo te digo señorita Lampa, número dos, se llama Marketing de Calcumen Psicológico, País. Ay, yo voy a votar por la señorita Lampa, la dos. Me dejo entender, al margen de tu nombre que te lo he mencionado, ustedes háganme caso a mí, lo que yo toco hago oro. Te hacemos caso. ¿Tú quién crees? Te hacemos caso, te hacemos caso. Además, nos estamos viendo oro en todo el escenario. Sí, dorado. Todo dorado, todo ese oro. Todo es dorado. Todo es dorado. Lo que toco hago oro. Tú tócame la mano nomás y ya está ya. Ya está, ya está todo ya. ¡Pum! Listo. Oro, todo, diamantes. Pero regálale todo a los pobres. Nosotros seguiremos el ejemplo de nuestra primera dama. ¿Y cuál crees tú que es la prioridad que debe tomar nuestro nuevo Congreso? Bueno, yo creo que a raíz de la pandemia van a haber varios temas importantes, ¿no? Pero yo creo que el empleo, la reactivación económica, la salud y la educación van a ser en los temas principales que vamos a tener que legislar. Y yo en el tema de empleo, por mi especialidad, porque he trabajado en el Ministerio de Trabajo y también he trabajado en la UNEP viendo Seguridad Social. En el tema de empleo voy a trabajar porque crear empleos dignos. Empleos dignos, formales para nuestros jóvenes, para nuestros hijos. Que en la pandemia, el año pasado, han sido los más afectados, Andrés. Alrededor de 700 mil jóvenes han perdido su trabajo. Tres de cada diez han perdido su trabajo. Y la realidad nos dice que están ocho de cada diez son informales. Por lo tanto, vamos a presentar un proyecto de ley que otorgaremos incentivos tributarios a las empresas para que puedan contratar como primer empleo digno a los jóvenes. Y tú me puedes dar una mano públicamente. Tú me puedes ayudar. Porque de comprometerte yo te voy a ir a buscar con pancartas en la puerta del Congreso. Yo soy peor que la marcha de los cuatro suyos, no te imaginas. Y yo, y si Violeta Correa ha hecho esto, tú también tienes que hacer su legado. Mira, el señor Ackerman actualmente es el presidente... Lo conozco, lo conozco, es amigo mío. De la beneficencia... Sí, es amigo mío. Muy bien. Frente al Arco Herrera, esos 100.000 metros cuadrados de dos cuadras que hay, de puro verde y tierra. No, hay ahí, no hay creo ni 200 niños. No, pues. No, pues. No, no. No es así. Ese espacio... Tú sabes por qué hay 200 niños. Yo digo porque yo vivo ahí como María Teresa. Vivo haciendo temas sociales 24 horas del día. ¿Sabes por qué hay 200 niños? Porque dice la ley que no pueden haber mil. En 100.000 metros cuadrados. Leyes estúpidas, burocráticas. Estúpidas. Leyes burocráticas. Son leyes estúpidas que ustedes pueden cambiar. Totalmente pueden cambiar el país. Ustedes tienen la oportunidad. Tú 13 que vas a salir sí o sí. Porque el 13 es mi número. Te lo dije. Soy brujo. Mira, como no salgas... Es culpa tuya, no mía. El 13. Es muy importante que se comprometan que en lugar de meter a 200 niños ahí... ¿Por qué no meter a mil? Porque dice la ley. ¡Qué ley! ¡Qué ley! La ley hay que cambiarla nosotros. Había una película que se llama Un príncipe en Nueva York. Sí. Con Eddie Murphy. Buenísimo. Acuérdate esta. Pepe, escúchame tú. Pepe Pajuelo, el del 13. Dice Andrés, el 13, suerte. El día 13 es de mi madre. El 13 se hizo sábado con Andrés. O sea, no hay 13 malo. Ya te avisé. No me hagas problemas, Pepe. Hay pues 100.000 metros cuadrados y hay 200 niños. Y yo entro y digo... Oye, ¿por qué hay... ¿Por qué acá hay 200 niños nomás? Si este... Si este... Acá pueden albergar 10.000 niños pobres. Porque dice la ley que puede dar 200, no más niños. Y son para 10.000 niños. ¿Qué ley? Entonces, tú te imaginas de que uno vaya y le diga... Oye, oiga usted, señor presidente del Congreso, usted señora congresista. Ustedes van a ser los congresistas. Son los nuevos padres de la patria. ¿Me entendieron ustedes o no? Sí, perfectamente. ¿No me están entendiendo que son los nuevos padres de la patria? Entonces, pues... Oye, nosotros prometimos en sábados con Andrés que vamos a ir... Creo... Eso está... ¿A qué le pertenece alcalde? ¿A Madalena creo que le pertenece? ¿El de la vida de ejército? ¿Qué es? Escúchame esta. Hay que pelear por esta, mi hermano. ¿Qué estoy pidiendo? ¡Nada! En lugar de que coman 200 niños pobres, solamente que quiero... ¡Mil! Que viven en las calles. Y para eso necesitan la ley. ¡Qué ley! ¡Qué ley! Pero ocúpense ustedes completamente. Piensen en sus hijos que desayunan, almuerzan y comen en sus casas. Piensen en los pobres. A eso voy. Lampados. De frente, tú. Tome caso nomás, Maricarmen. Ah, bien. Pepito. Pepito el 13. Solamente dime que lo primero que vas a luchar es por eso. Bueno, realmente me he quedado consternado ver tu programa y ver todo lo que se ha hablado, por ejemplo, sobre el Hospital Santa Rosa. O sea, es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa realmente de locos, ¿no? O sea, cómo puede... Como tú bien dices, ¿no? Hay leyes, normas... Oye, las leyes, las normas, cuando se trata del Estado, es justamente el Estado quien tiene que cambiarlas. Es el Congreso que tiene que estar justamente atrás de este tipo de normas para corregirlas y darle todas las facilidades cuando se trata de la labor social que está realizando aquí... María Teresa, María Teresa, María Teresa, María Teresa, ¿no? Pero mira ella cómo te hace, María Teresa, y te pone así, la del número 7. ¡Tú también dale así, pues! No, no. Ya me di cuenta y ya se me quedó grabado el número. Ya se me quedó grabado el número. Pero qué bonito, qué bonito poder conversar y que tengamos el tema social como prioridad. Claro, hay una cosa, María Teresa, hay una cosa importante, Andrés, al final, fíjate, lo que haces tú es súper importante al juntarnos acá todos. De una u otra manera ya nos estamos conociendo, estamos intercambiando ideas y al final coincidimos en muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que estamos seguros que todos los que estamos acá vamos a ir al Congreso gracias a ti, porque tú lo has dicho. Y todavía puedo hacer que vengan el próximo sábado, ¿ah? Vamos a venir. Cuando tú me digas, yo estoy acá. Venimos, venimos, venimos. Pero tú sabes qué es lo importante de todo esto? Que al final ya nos vamos a conocer. Bonito. Entonces en el Congreso vamos a tener la capacidad, vamos a tener la voluntad de concertar y trabajar con nosotros. Oye, lo que dijimos con Andrés por los niños pobres, oye, mira, vamos. Acuérdate, el compromiso que tenemos. ¿Sabe lo que pasa en la mayoría de los casos? Esta tira de algunos sátrapas congresistas que vienen a robar, a servirse del país, ¿no? A hacer sus porquerías, me dejo entender, sus debajo de las mesas, sus cosas podredumbres como hoy se ven. Yo solamente quiero que ustedes puedan hoy por hoy, y yo estoy seguro de lo que estamos acá, conozco su alma y conozco el corazón y su formación. Por eso ahora tengo mucha delicadeza a ver quién entra acá. ¿Quién entra al programa? Tengo sigilosamente. Andrés, tú crees este, porque como comprenderán, como comprenderán, ninguno de los que está acá ha pagado un sol para venir a este programa. Eso lo sabe Dios y lo saben ustedes. Así es. Y si alguien me grabó que ustedes me están dando la plata, me guardan el video para volvérselo a comprar y no que no salga, pues lógicamente. No vaya a salir, imagínate. ¿Sí o no, negro? Imagínate qué te parece esa. Fernando Belaunde, ¿lo conociste? Tuve el honor de conocer a Belaunde, con él, bueno, yo entré partido realmente en Acción Popular desde muy joven. Estoy del año 1978 en Acción Popular, era bastante joven por si acaso. Y tuve la oportunidad de conocerlo, de estar con él en la campaña de 1980, viajar con él. Yo te puedo decir que probablemente es de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida, porque eso ha marcado mi forma de ver el mundo en general, en todo aspecto, aspecto familiar, personal, empresarial, laboral. Siempre ha sido una guía para mí, Belaunde, y sobre todo, como siempre digo a gente mayor, cuando hablo con ellos, le digo cómo deben extrañar a un presidente como Belaunde. Y a los jóvenes les digo cómo quisiera que ustedes tuvieran tenido la misma oportunidad que tuve yo de conocer a quien ha sido, sin lugar a dudas, el último de los grandes líderes que ha tenido no solamente América Latina, sino el Perú. Quiero que te conozca el país. ¿Cuál ha sido tu mayor logro profesional? Mira, mi mayor logro profesional ha sido que la gente me conozca en realidad como una persona seria, que la gente en el sector donde trabajo yo, que es el sector de transporte marítimo de carga y logística internacional, tenga respeto hacia mi persona y hacia la empresa. Y si hay algo que a mí realmente me enorgullece, Andrés, es que en todos estos casi 30 años de trabajo en este sector y en mi empresa, han pasado muchos jóvenes. Han pasado muchos jóvenes que los hemos formado en la empresa. Y que al cabo de algunos años que han cumplido ya con su labor, se me han acercado y me han dicho, Pepe, ¿sabes qué? Ya cumplimos, es hora de que hagamos nuestras propias, volvemos con nuestras propias salas. Y la verdad para mí eso ha sido tal vez lo más satisfactorio, porque no hay nada más hermoso que dar la oportunidad a los jóvenes que dan su propia vida. Y ahora ellos trabajan en empresas internacionales, han formado su propia empresa, en algunos casos son mi competencia, pero de eso se trata. Al final, la vida en general es una competencia, ¿no es cierto? Y yo creo que, como tú lo debes saber, el tema acá es afrontar justamente los desafíos que uno tiene por adelante siempre. Excelente, muy bien. El 13, la lamba. El 13, olvídate. Tú sabes que el 13 es mi día. Todo hago el 13. Por nuestro matrimonio tiene que ser el 13, ¿ah? Por supuesto que sí, ya voy a avanzar con los partes, ¿ah? 13, pon tú, pon tú. Claro, todo tiene que ser con el 13. ¿Están todos invitados acá? Todos están invitados. Y el primer día que hagamos el amor tiene que ser 13 también. Y tiene que ser 13. Eso es el difícil, no importa. Medalí, sí podemos por el 2. Medalí, un gusto tenerte acá, una joven, aquí, porque hoy es sábado con Andrés. Tengo recién el gusto de conocerte. Me gustaría que te presentes ante el país. Gracias, Andrés, por la oportunidad. Soy Medalí Huamán, candidata al Congreso con el número 2 por Podemos Perú. La palabrita mágica, soltera o casada. Casada. Ya no hay nada, ya. Vamos, vamos. Vamos, ya no hay nada. Pasa, pasa. Bueno, el motivo por el cual el día de hoy estoy acá, en primer lugar para agradecerte la oportunidad que me brindas. El segundo es porque quiero dirigirme a mi región y decirles que no los defraudaré. Pero, ¿cuál es tu región? ¿Tu región cuál es? Región de Ica. Ve, tengo que yo, tengo que soplarme la tarea. Región Ica. Vamos, Medalí, por Ica. Decirle a mi región de Ica que Medalí Huamán es la mujer, el nuevo rostro político para ustedes, mis hermanos iqueños. Porque lastimosamente han pasado muchos congresistas de diferentes partidos y lo único que han hecho es defraudar a mi pueblo. Vengo recorriendo toda mi región y yo te digo, Andrés, vengo de un distrito que es el más grande de la provincia de Ica, que es el distrito de Parcona y nosotros llevamos un año desde que inició prácticamente la pandemia sin agua. Y yo le digo siempre a mis hermanos iqueños y me dirijo también con mucho respeto a los que me acompañan, cuánto de los congresistas realmente vienen del pueblo. Cuánto de los congresistas tiene que sacar sus baldes fuera de su casa para tener agua. Esa es la gran diferencia entre ver las cosas desde afuera y vivirla. Es por eso que el día de hoy quiero dar un mensaje a los jóvenes de mi región y de todo el Perú y decirles que la política es el medio por el cual nosotros podemos cambiar a nuestro Perú. Es el fin con el cual uno trabaja para buscar el bien común. Y del mismo modo es la manera de poder alzar sobre todo las mujeres, porque sí, antes las mujeres no teníamos protagonismo y si nos daban el protagonismo íbamos de relleno. Pero ahora, para mi región de Ica y para el Perú, Medali Guamán nace como la nueva imagen de una mujer empoderada, una imagen que quiere realmente reflejar lo que es, lo que vive el pueblo. Del mismo modo, quiero dirigirme a los jóvenes y a las madres, porque también soy madre, y decirles que mi compromiso está siempre con ustedes. Recorro mi región de Ica desde lo más profundo y veo como los niños no tienen agua, luz y viven en esteras. Eso para mí es indignación. Y es por eso... Medali, la casada, el número dos. Mira cómo te hago la propaganda. La número dos por Ica, Medali. Todo lo que tú has hablado ha quedado grabado eternamente. Para que cuando tú seas congresista y salgas congresista, todos los sábados te voy a pasar este video. Para que te acuerdes cómo recoges tu agua cuando eras pobre. Toda tu película hindú que casi me has hecho llorar en este instante te digo, Medali, yo soy feliz de tu realidad. No te olvides, Medali, que yo soy parte de tu vida. Trece años, tengo quinto año de primaria. Y hasta los trece años solamente estudié con ese quinto año de primaria. Pero te voy a decir, me ha gustado tu speech, pero quiero que lo pongas en práctica cuando tú seas congresista Medali. Permíteme por favor darle el pase a nuestra, a mi María Teresa, Dulanto, nuestro número siete. Aparte que el siete, tú sabes que jala la palanca y pum, las monedas salen al toque. El siete es perfecto. El siete es siete. El siete es siete. Los siete arcángeles, los siete días de la semana. La energía. La energía, todo es el siete. Todo es el siete. Aparte tú tienes una hora ya bendecida, ¿no? Tú tienes ahí arriba en el cielo, tu dormitorio está a la derecha, el mío, cuarto doscientos tres de la mano, ahí estamos. Pues yo quiero decirles algo, ¿sí? ¿Puedo? Es tu programa. Ya. Es tu programa y eres mi amiga. Tengo el honor de ser tu amiga. Somos amigos porque nos hemos conocido hace muchos años. Casualmente con una bebita que estaba toda quemadita. ¿Sí? Tú me dijiste, María Teresa, haz algo. Y bueno, hicimos todo. Florcita se llamaba. ¿Nunca volver de esta manera? Florcita, la niña del rostro quemada. Esa persona, él es un ángel. Es una persona muy adiós. Pero yo aquí he venido a hablarles de otra cosa. Yo voy al Congreso para luchar por el agua, la educación, la salud, que conozco muchísimo. La anemia, que también conozco muchísimo porque he trabajado en los cerros, en todos los cerros de Lima. Y nosotros tenemos como nuestro candidato la forma de llevar agua a todos los cerros. Y eso ya está todo estudiado. Casualmente él no ha salido a hacer muchas entrevistas porque ha estado haciendo él solo su plan de gobierno. Ahora se lo vas a preguntar. Pero yo vengo por algo que tengo en mi alma, que es el fuego sagrado, que son los niños con leucemia y cáncer. Tengo 20 años de lucha por los niños con leucemia y cáncer. Ya me he convertido en una luchadora social. Me he llevado a más de 100 niños al extranjero porque los niños no podían costear aquí sus tratamientos ni menos allá. El 85% de los niños con leucemia en el mundo se salvan. Aquí se nos van casi todos. Entonces, ¿cuál es mi promesa? Yo voy a promover, y todos ustedes sé que me van a ayudar, el primer hospital oncológico para niños. Niños del Perú. Niños del Perú. Real, real, real al mil por ciento. Yo voy a morir en el intento de hacer ese hospital. Yo lo voy a hacer. Ya hemos hecho el primer centro de trasplantes de médula, donde se han salvado muchos niños. Pero actualmente, en todo el mundo, existen los hospitales del cáncer infantil. Pero aquí en el Perú no existe. No existe. Y necesitamos tenerlo porque, mira, cuando un niño se enferma en provincia, para llegar a Lima se toma un mes. Y cuando llega a Lima está con una enfermedad muy alta, muchos blastos que son el cáncer de sangre. Y ya sabes dónde va, a la avenida, no sé si han hecho voluntariado, en el hospital de la avenida Brasil. No hay ni siquiera un oncólogo. Entonces, el niño se pasa un mes más con sueros. Y de ahí, tiene que buscar una cama en el INEM. ¿Y qué es el INEM? Es un hospital colapsado de adultos, donde no funciona el ascensor. Te digo, nosotros hemos pagado tomografías, ecografías, análisis clínicos, mil cosas, traídos a Lima. O sea, es una irrealidad. Yo quiero tocar el alma de todos ustedes y que sepan que... Porque a mí se me han muerto niños en brazos. Entonces, esto es más fuerte que yo. Estoy yendo al Congreso realmente por los niños, por la familia. Pero casualmente, lo más importante, hoy día falleció Adrianita, una chiquita increíble. ¿Y saben lo que duele? Que yo sé que se pueden salvar. Sin embargo, no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. Así que estoy dejando los voluntariados para venir a poner la cara, la lucha dentro del Congreso. Porque no puedo esperar cinco años más. Calcúlate cuántos niños más se van a morir en cinco años más. Y es por eso. María Teresa, muchísimas gracias. Gracias por cada uno por haber venido a Porque Hoy es Sábado con Andrés. Gracias. Y decirles que todavía tenemos seis sábados más que ustedes pueden venir y seguir haciendo sus exposiciones. Muchas gracias, Zuli, por permitirme hacer estas bromas y jugarme contigo. Normalmente la hago siempre con muchas damas. Y saben que siempre de mi corazón sale ese juego que pueden hacer. No tengo el gusto de conocerte. Me encantó conocerte. Y espero que todo lo que ustedes hayan dicho acá, repitamos cada sábado para que así Dios nos pueda ayudar a cada uno. Y estoy muy seguro que va a ser. Gracias por tu libro, 113 crónicas de una pasión de luz de Zuli Pinchi. Gracias a ti, Andrés, por la oportunidad. Gracias, Andrés. Señoras y señores, ellos son nuestros nuevos congresistas de la República. Un aplauso para ellos. Gracias. Y decirles, antes de irme a donde Raúl, solamente quiero que te pares, María Teresa, y quiero que me hagas una promesa pública. Dime, yo la hago. En cinco semanas de pasarte esto, te la hago a ti de ser ministra. Solo te pediría dos cosas en mi vida. Tres cosas. Una, llevo ocho años y sábado con Andrés no recibe una ayuda del gobierno. Cuando el gobierno, lo dijo la CNN, Cintia Hudson, vicepresidenta de la CNN, cuando llegó al Perú, dijo, ¿no recibes ayuda del gobierno este programa? Nunca. Número uno. Número dos, que el hospital de Santa Rosa, el del costado, el que tú dices. Conozco. Bueno, podríamos poner ahí cien camas clínicas UCI y trasladar a los 20 o 30 o 40 niños a una mejor casa. Y la tercera, hablar con Ackerman para que todo ese lado donde hay 200 niños puedan meter mil y esas leyes. ¿Podrías comprometerte con esas tres cosas? Con esas tres y con todos los temas sociales donde los niños estén víctimas de un estado fallido, donde todas esas cosas pasan que no deberían pasar. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias a los congresistas de la República. Bendiciones a sus padres y a su familia. Todavía tenemos seis semanas más que pueden estar. Estoy en el ojo ahí de ustedes, estoy chequeándolo, sus caminos, sus recorridos sigilosamente. Ahí estamos chequeando dónde van, qué es lo que prometen. Los grabamos y los traemos acá a ustedes para decir, esto prometieron, esto lo vamos a hacer. ¿Estamos bien? Así es, supuesto que sí. ¿Sí o no mi Lampa 2? Pero a todo el mundo te dije Lampa 2. Lampa 2. Ahí ya te botaron el toque. María Carmen, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Antes nos vamos con Raúl. Hernando de Soto, después del corte comercial.